Escuadra y banda, buenos días. ¡Buenos días, su excelencia! El presidente de Chile, Sebastián Piñera, inició hoy una gira por varios países, con Jamaica como primera escala, específicamente en Montego Bay, donde participó como invitado en la cumbre del CARICOM. Fuentes de prensa de La Moneda informaron que Piñera llegó a Montego acompañado por su esposa, la primera dama Cecilia Morel, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva. El gobernante chileno tuvo un desayuno de trabajo con países de la Organización de Estados del Caribe Oriental para tratar temas de política con la infancia. Luego se reunió bilateralmente con los ministros de Trinidad Tobago, Santa Lucía, Barbados y Guyana, para posteriormente participar de la sesión plenaria del Encuentro Simero de la Comunidad del Caribe. Piñera espera con esta visita consolidar los lazos con las naciones del Caribe, con las cuales Chile tiene una estrecha relación. La gira continuó en Panamá, en donde se encontró con su homólogo, Juan Carlos Vera. Estamos a bordo de la Esmeralda, cruzando el Canal de Panamá, en compañía del presidente de Panamá. Y hemos tenido una gira muy fructífera y fecunda para Chile. Nos reunimos en Jamaica con los 15 países del CARICOM, visitamos Costa Rica, ahora estamos en Panamá. Y hemos logrado acuerdos importantes para Chile, en materia de comercio, de inversiones, de seguridad, de protección del medio ambiente. Pero además, con todos los presidentes hemos conversado la difícil situación en materia de libertades, derechos humanos y también en materia de democracia. En Nicaragua, donde ya lamentamos más de 300 muertos, y en Venezuela. Todos los países del Grupo de Lima, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para ayudar al pueblo nicaragüense, al pueblo venezolano y al pueblo cubano a recuperar su libertad, su democracia, su Estado de Derecho y su progreso. Posteriormente se dirigió a Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, donde fue invitado a exponer en el foro Alien & Company, consagrado al mundo de la tecnología e innovación digital. Piñera, acompañado por su canciller, Roberto Bampuero, se reunió además con los fundadores de Amazon y Google con la esperanza de atraer más tecnología para Chile, como país de vanguardia en América Latina en este renglón.